Música El jueves 20 ante un auditorio colmado por estudiantes y docentes de la universidad se dio inicio al ciclo ficciones del conurbano en la sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche El escritor y periodista Vicente Muleiro, coordinador del ciclo presentó y analizó la novela Tordera junto con su autora la escritora Ángela Pradeli Se ha ido armando un corpus de escritores, de escrituras, de novelas fundamentalmente que están tomando como topografía literaria al conurbano en sus distintas zonas Como sabemos el conurbano bonaerense tiene miradas estereotipadas, fijas tiene algunas más móviles y me interesa mucho cotejar qué pasa con los novelistas y esas miradas que tienen que ver con lo estereotipado tipo Villa Miseria vs Country, El Reino de la Inseguridad el dominio del peronismo en términos de caudillismo del siglo XX todavía en pleno siglo XX, bueno, una serie de cosas que me parece que hay que mover que no están fijas y bueno, me interesa mucho verlo como lo trata la novelística Me interesó agarrar un corpus de escritores mayormente tendiendo a escritores de las nuevas generaciones, muchos con un camino andado como Ángela Pradelli, hoy la autora de Turdera, premio MC, premio Clarín de Novela calificada docente de letras, por ahí no tan todavía tan auroleada por el prestigio y por la circulación pública, pero que viene trabajando la literatura muy bien A mí me interesa muchísimo el fenómeno de la nueva generación de universidades que hay en Florencio y Valera y en otros partidos del gran Buenos Aires y en algunas de nuestras provincias, precisamente por esa irradiación que producen en su propia comunidad y así que ojalá que estos encuentros tengan algo de eso porque es otra manera de insertarse en la cultura que me parece mucho más dinámica más rica y más socializadora del conocimiento Durante la charla, Ángela Pradelli resaltó la importancia de incorporar nuevos territorios a la literatura A veces me sorprende la cuestión del asombro por escribir sobre un territorio conurbano ¿Por qué escribimos los autores sobre el conurbano? Es una pregunta que yo jamás me haría Me parece que está como marcando también un prejuicio respecto de la literatura Es mucho lo que el conurbano puede darle a la literatura Un vigor que es propio de su tierra y de sus habitantes y sobre todo un nervio, como decía César Epavese de ciertas escrituras territoriales Esa brecha es la que se balancea en la novela de Ángela Una clase media-baja del conurbano escasamente analizada por los observadores pero que atraviesa el territorio y que el arte y la literatura y la novelística de Ángela Pradelli rescata Y bueno, ya, te quiero El ciclo de ficciones del conurbano continúa el jueves 3 de septiembre con la presencia de Juan Diego Icardona quien presentará su libro Villa Celina andozo y Gracias por ver el video.